Paso por River, paso por Racing, paso por Independiente Paso por Los Andes Paso por Los Andes, por El Porvenir Paso por Platense Este es una chapa, un bonus track, a ver Si, tiene que ver con el gol que no quiso hacer Salida de Migliore y la pelota Que golazo este, eh Se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta Vichy, si lo estas viendo, es el mejor gol de tu carrera Este no con la nuca Otro que en un caso de guerra, mira Que barbaro Ahora la despedida fue perfecta 2 a 0 con 2 que le dio Redonda, más redonda posible Esa era la chapa, así que tenemos los 5 mejores goles Más o menos fuerte le pegaba la pelota Tremendo, bomba contra San Lorenzo Y tapaba y borraban Pum, dice Colón, eh Si señor, Colón contra San Lorenzo 3 a 0 terminó este partido Bien, ganguele, pichy fuerte ¿Recuerda aquel 6 a 6 entre Gimnasia y Colón? Si Bueno, hay un gran gol del Vichy Fuertes Por si alguno lo recuerda El seguramente se va a acordar Mire como va a definir Vichy Fuertes por arriba La dejó picar Metió una golea Afirmado del paradito con la pierna surga Ahí está el 20 Linda definición Lindo gol de Fuertes En su homenaje A pesar de que hizo alguna relación picante Para contra Banfield Sí, dijo que quiere jugar Sí, a mí también me llamó mucho Y Acevedo contestó, eh Sí, sí Se enojó Sí, sí, es verdad Es verdad Como si le faltaran condimentos al final del campeonato, ¿no? Es verdad Ahí va Fuertes Contra Tigre No me acordaba Si dio para el descuento Terminó ganando Tigre 2 a 1 Esto fue en el clausura del 2009 Pasó 9, dice Mirá Y seguían tachando Y seguían tachando No habían acomodado la bandera todavía Bien Vichy Fuertes que es ídolo total Y seguramente algo va a ser en Santa Fe Contra River, señores Vichy Fuertes marcando para Colón En el clausura del 2011 Mirá, hoy va a ser Vichy ¡Uy, qué caño! Hay un caño Y después define Notable categoría Pide perdón Sí, pide perdón A la gente Se abraza con Iguaini Y a la JJ El entrenador de River Ahí estaban los sabaleros que habían ido esa noche A la cancha de River Vuelve a pedir perdón a Vichy Un River comprometido Que después terminó descendiendo Que ñoca mete, eh A Alberto Román Al Paraguayo Y queda uno más Contra Godoy Cruz Hace poquito, claro, también 2011 Desde ahí, desde ahí, desde ahí Tremendo, tremendo Qué polento Tremendo, tremendo gol Qué polento O sea, es que para mí Tanto Fuertes como Verón Bueno, Verón tiene problemas físicos, ¿no? Pero la verdad es que Han terminado su carrera De una manera tan importante Tan bien Es más, yo me atrevo a decir ¿Por qué se retira el Vichy? Si sigue haciendo gol Está impecable físicamente O bueno, obviamente Si él me dice Porque tengo ganas Lo respetamos Pero...